Luciana Fuster cambia de versión sobre ayuda de las hermanas de Patricio en sorpresa Solamente me abrieron la puerta Luciana Fuster vuelve a estar en medio de la polémica por supuestamente mentir Tras asegurar que organizó la sorpresa de cumpleaños a Patricio Parodi En complicidad con las hermanas Majo y Macher Parodi Pues ahora Luciana Fuster aseguró que las hermanas solamente le ayudaron con abrir la puerta Hermana de Patricio Parodi niega haber ayudado a Luciana Fuster con sorpresa No la quieren Hermana de Patricio Parodi Majo Parodi negó vía redes sociales haber ayudado a Luciana Fuster Quien hace unos días reveló que con ayuda de las hermanas del guerrero Pudo lograr hacer la sorpresa de cumpleaños Pues esta versión se contradice con la de su hermana Ella publicó una fotografía donde revela que se olvidó el cumpleaños de su hermano Me había olvidado que hoy es cumple de pato así que agendé para hoy mi cita Me pasé Escribió Majo Parodi Esto evidenciaría que ella no tenía conocimiento de la sorpresa que le hizo a Patricio Parodi No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!